¿Dónde vas a dormir esta noche? ¡Bárbara! ¡Te estoy hablando! Puedes perfectamente quedarte aquí. El secreto de la felicidad consiste ni más ni menos que en querer ser felices. Planteemos una pregunta. ¿Queremos realmente disfrutar de la vida en toda su primitur? ¿O nuestro instinto de autodestrucción es más fuerte que ese anhelo? ¿Cómo me voy a venir a vivir a un camping? Me deprime este lugar, me deprime esa gente. Esa gente es gente sin dinero. Como tú. ¿Quiénes viven aquí? Personas. Hay que atreverse a luchar, Andrés. Uno no consigue lo que desea si uno lucha por ello. La buscas, la buscas, no la encuentras, piensas que ya la has perdido. Ahí está. Delante de tus propias narices. Estoy sola para todo. Nunca nadie ha tenido una atención conmigo ni nada. Voy a cumplir 40 años y la vida es una puta mierda. Es que te gusta vivirme. Es que disfrutas humillándome. Todo lo ha ruido. Dejando solo un alma desesperada. Que pronto también me robará. Cada mañana al levantarnos, repitamos 15 veces en voz alta. Quiero ser feliz. Y voy a serlo. Mira que hay gente aquí. Cada caravana es un mundo. Andan ciegos, ¿no? No saben dónde encontrar la verdad. Son... vidas pequeñas. Cada una es grande, a su manera. Y no lo ha до, a su manera. Es también aquí, hermano, la verdad. Mira la verdad. No sé. steer seguro a ti a la verdad.